Hola, soy el Padre Víctor Salomón, Director Internacional de Apostolado Hispano de Sacerdotes por la Vida. Pues con mucha alegría, como siempre, compartiendo con ustedes y seguimos en esta serie importante que es la espiritualidad pro vida, cómo relacionarnos con Dios a través de esta espiritualidad que Dios nos ha encomendado a través del carisma, de este carisma pro vida. Y hoy quiero hablarles de un aspecto que es muy importante, y es que esta espiritualidad pro vida es una espiritualidad eucarística, está basada en la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento. Y lo podemos ver desde varias perspectivas. La principal de todas es que, por supuesto, que nosotros podamos acercarnos frecuentemente a la Eucaristía, a ese encuentro con el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántas veces nosotros en este mundo de hoy hacemos filas y a veces hasta por meses compramos tickets para ver a un artista, para conseguirnos con un político? Y sin embargo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que lo tenemos ahí todos los días, donde se celebra una Eucaristía, a veces no nos encontramos con Él. Y esa manera de llenarnos del corazón, de que nuestro corazón se una a ese corazón de Jesús sacramentado, es un aspecto muy fundamental. Pero además, además en nuestro apóstolado, nos vamos a conseguir con muchos obstáculos, con mucho sufrimiento, con mucha dificultad. Y la única manera que nosotros tenemos para poder continuar caminando con alegría, con esperanza, es a través del Eucaristía. Yo les quiero poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. El Papa Pablo VI, que le tocó un momento en la iglesia muy difícil, cuando tuvo que escribir una encíclica que habló sobre la regulación de la natalidad. Bueno, mucha gente en la iglesia se le puso en contra. Y una vez le preguntaron, su santidad, ¿cómo hace usted para soportar tanto dolor, tanto sufrimiento? Y él dijo, solamente lo puedo hacer cada día encontrándome con Jesús en la celebración eucarística. Así que todos tenemos también que acercarnos con la mayor frecuencia posible al Señor sacramentado y también a la adoración eucarística. Pronto vamos a regresar con más de esta serie dedicada a la espiritualidad provida. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.